¿Sabías que puedes viajar en el Expreso a Howard? En Escocia existe un tren de vapor llamado Jacobite. Este tren y el viaducto de Glenfinan se popularizaron en recientes años debido a su aparición en la saga de Harry Potter como el Expreso a Howard. Y lo más impresionante de esto es que puedes visitarlo o incluso viajar en él. Mi opción favorita y la más barata es visitar el pueblo de Glenfinan en las tierras altas de Escocia. Este pueblo está lleno de rutas de senderismo y actividades turísticas, pero la más popular es quedarse en el viaducto de Glenfinan para ver al Jacobite pasar y repetir esa escena tan icónica del Howard's Express. La segunda opción es viajar dentro de él. Se puede tomar la ruta desde Fort Williams hasta Malek. Si bien el precio es un poco más elevado, los fans mencionan que la experiencia es realmente mágica. Lastimosamente los únicos meses que se pueden viajar es de abril a octubre. Y un pilón. Si te hospedas en Fort William, puedes visitar Steel Waterfall, la cascada que se utilizó de escenario default.